¿Cuál ha sido el libro que más les ha sorprendido, así como de todos los que han leído, que no se esperaban mayor cosa y de repente, buf, una obra maestra o algo por toda la cara? Díganme abajo en los comentarios, personalmente fue Frankenstein de Mary Shelley, porque al principio no le tenía mucha expectativa, porque en ese momento de mi vida no solía leer clásicos, o sea, me quedaba únicamente con fantasía y juvenil, entonces pues no me esperaba mayor cosa, aparte que fue un libro que no compré yo, sino que me regalaron, entonces mis dudas al final me esperaba el típico cuento de está vivo, está vivo, pero aburrido. Pero resulta que no, para nada, es un libro brillante y magnífico y en este momento es como uno de mis libros favoritos, por lo que Frankenstein es para mí ese libro que fue una sorpresa total, pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el video de hoy va a ser algo más o menos especial, porque vamos a estar viendo un libro sorpresa, pero no sorpresa solo de lo que acabo de mencionar, sino que pues en mi librería usual para el día de San Valentín, o el día del cariño, o como le quieran llamar, el 14 de febrero, lanzaron una promoción de cita a ciegas, que es un fenómeno que está pasando cada vez más, pero básicamente lo que trata es agarrar un libro, envolverlo, así uno no puede ver la portada, ni el título, ni el autor, ni nada por el estilo, y simplemente llega y tiene una cita a ciegas con el libro. Entonces decidí comprar uno, porque esta no es la primera vez que hacen esta dinámica, ya quise antes, pero no pude, entonces ahora sí, para pues tener la sorpresa, leerlo, y venir a comentarles qué tal fue esta cita a ciegas. Disclaimer número uno, pues primero que nada, algo que no me gustó, que hizo esta librería, que hizo diferente otra, es que como imprimió la sinopsis de los libros en frente, entonces se podía leer como de qué trataba, lo cual pues no está mal en general, pero con eso ya no es tan cita a ciegas, o sea ya hay como mucha profundidad de lo que se puede saber del libro. En cambio la otra librería lo que hizo fue imprimir como una lista o opciones diferentes que tenían como moods, así como libro para leer de camino a la playa, libro para un sabelotodo, ese tipo de cosas, y simplemente marcaban la categoría a la que pertenecía el libro, lo cual me pareció una mejor idea que imprimir la sinopsis, porque pues, segundo disclaimer o segunda mención es que de todas las sinopsis que leí, casi todos los libros, si no es que todos, eran no ficción con una gran predominancia de autoayuda. Eso no es bonito, pero bueno, obviamente estas dinámicas se hacen para vender lo que la librería no ha logrado vender, así que pues bueno, entonces lo que decidí hacer fue agarrar el libro con la sinopsis más vaga para tener la mayor cantidad de sorpresa y pues cruzar los dedos de que no sea algo terrible. La sinopsis dice, El encantador nunca es un amo absoluto, ni el sonámbulo es por siempre un esclavo. Con eso, pues como digo, es de lo más ambiguo que encontré, entonces vamos a proceder en estos momentos a un mini unboxing, abrirlo y a ver qué libro al final de cuentas es el que me tocó para leer. Ustedes lo ven primero, ya veo atrás que es como un ensayo, Andrea Cavalletti, Sugestión, potencias y límites de la fascinación política. Como digo, todo era ensayos y... pues ensayos, historia y autoayuda, por lo que no tenía muchas esperanzas. Así que, pues bueno, igualmente lo voy a leer y les voy a venir a contar de qué se trata, al menos no es un libro que suene como muy terrible. Entonces, pues lo leeré, les vendré a contar. Sí me bajó un montón como las expectativas cuando vi que no había ni una sola novela, pero... a ver... a ver qué pasa. Bueno, ha pasado creo que como poco más de un mes desde que recibí mi cita a ciegas y pues empecé a leerlo poco después de eso, o sea, no inmediatamente, sino algo después, pero ya ha pasado un tiempo. Pero vengo a contarles qué tal me fue con esta cita a ciega con su gestión, potencia y límites de la fascinación política. Fue un éxito, sí o no. Bueno... no... 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 Es un libro muy, muy extraño este que tengo en la mano. Es muy extraño. Muy, muy extraño. ¿De qué se trata o de qué trato? Pues básicamente lo que da a interpretar la contraportada es básicamente un análisis de cómo estos regímenes como tan terribles o tan como fácilmente determinados, terribles, como es el fascismo, pueden llegar a ganar un seguimiento tan grande que lleve a convertir estos países en potencias, en imperios y todo este tipo de cosas. O sea, ¿cómo es esto posible? ¿De qué trata realmente? Es una cosa muy extraña porque no estoy seguro si trata todo dentro de metáforas o si usó este subtítulo Andrea Cavalletti solo para tener una excusa para hablar de hipnotismo? Pero es muy extraño. O sea, tiene cosas que se pueden entender más o menos fácil o no fácil, sino que tienen sentido teórico, como que el ser humano es un ser eléctrico. Suena un poco extraño y sí es muy extraño, pero lo que se puede interpretar es que cuando estamos en contacto con otras personas, cuando estamos en un colectivo, no nos regimos únicamente por el sentido lógico propio, sino lo hacemos con el sentimiento colectivo. Es decir, si una persona o si múltiples personas empiezan a correr de la nada, uno no va a parar a pensar si tiene que correr o no, uno simplemente lo va a hacer porque ese es el sentimiento colectivo que lo lleva a moverse, es la electricidad, cosa que, como digo, tiene bastante sentido. También cosas como la todo es su gestión, así es como la todo es su gestión. Y sí, estoy de acuerdo, todo, aunque parezca la cosa más inocente del mundo, tiene cierto nivel de su gestión. O sea, yo en este momento les estoy sugestionando ya sea a leer el libro por estarlo mencionando o a no leerlo por decirles que es muy extraño. Entonces, todo termina siendo algún tipo y en alguna medida su gestión. ¿En dónde se torna todo esto muy extraño? Pues básicamente en todos los capítulos que van entre el primero y el último, porque esos son los únicos que tienen como algún tipo de interpretación que se dirige a esta parte política. El resto es sólo una historia de las diferentes corrientes del hipnotismo, de la magnetización animal, del psicoanálisis y otro montón de cosas que entonces no sé si yo me perdí en toda la metáfora y que sea una gran e increíble metáfora que use todo esto de la hipnosis para ejemplificar todo este fenómeno político. Pero toda esa parte del medio suena como un poco ridículo. Ajá, no tiene mucho sentido, no tiene, es muy extraño. Luego al final como digo regresa otra vez a algo que se puede interpretar de forma política como que las personas tienen como dos hipnotistas, dos genios, que es la persona que los está tratando de sugestionar, que es como la externa, lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, pero también tiene una interna que es como su yo lógico, que entonces no cualquier persona se va a ir por lo que le dicen, sino que va a tener un poco de criterio, lo cual pues tiene sentido y aquí solo lo explica con muchos capítulos de más, pero pues como digo tiene ahí sus cosas. Luego lo que me trae un poco de conflicto es esta parte central de ¿cuál es? ¿qué es la cita? El encantador nunca es un amo absoluto ni el sonámbulo es por siempre un esclavo porque habla aquí obviamente hace la comparación de el encantador es el dictador, es el fascista, es franco por decirlo de alguna forma y el sonámbulo son todas las personas que se dejaron o que se dejan sugestionar por este tipo de personas. Pero llega un punto un poco extraño porque entiendo la parte como teórica y entiendo bien la parte política que es decir los gobiernos no tienen únicamente el poder sobre nosotros sino que también el pueblo pone hasta cierto punto las barreras de que es aceptable que el gobierno haga y que no. Pero al mismo tiempo ponerlo así se da a interpretar que cuando pasan estas cosas terribles como el fascismo no es puramente como o sea lo deja ver como si el pueblo tuviera la oportunidad o esa fortaleza para simplemente sugestionar de regreso y aplacar todo lo cual es como puede ser de forma muy teórica pero en la parte práctica se le falta le falta considerar los aparatos ideológicos del estado y este tipo de cosas es que hacen que o sea se meten y sugestionan directamente al genio interior para que ese genio interior coincida con el genio externo que es el encantador entonces no sé quedé un poco contrariado con la como sentencia final la conclusión final y como digo el libro es muy extraño y otra cosa que se note que esto ya lo estoy haciendo después de que ya había dado por terminada la grabación no entiendo cómo un libro puede pasar la etapa de revisión o de corrección si literalmente las páginas están casi que la mitad en itálicas pero la cantidad de extranjerismos que se usan es así como ridícula leí una cantidad de francés e italiano y o sea se traduce buena parte de las citas textuales pero no traducen el título de los libros cómo rayos voy a ir a las fuentes si están en italiano o en francés tradúzcanmelo porfa pero bueno ahí lo vamos a dejar si quieren que busque o esté pendiente de más de estas citas a ciegas díganmelo abajo en los comentarios la verdad es que me pareció una idea bastante interesante solo que prometo que la próxima me voy a asegurar de que sean novelas y no cosas teóricas porque cosas teóricas aunque sea interesante puede ser muy extraño y pues no es tan entretenido pero una novela puede ser realmente muy o sea puede ser más emocionante entonces déjenme abajo en los comentarios qué opinan qué creen y todo este tipo de cosas verdad hasta la siguiente no se dejen sugestionar por encantadores y no se vuelvan sonámbulos porque la magnetización animal y no no se dejen no se dejen no se dejen